Oye, Pablo, ¿crees en el amor? Claro, ¿cómo no voy a creer en el amor si le escribo al amor? ¿Cómo escribes estos? ¿Cómo escribiste estos temas? ¿En qué mood estabas tú? Porque sí creo que lejos también de la producción y de la parte que le das, que es estos guiños como de tener colaboraciones, sí escucho temas súper fuertes del amor, del desamor, y escucho otros temas del amor, y está muy balanceado, pero ¿en qué mood lo escribiste? Pues, mira, hay dos canciones muy profundas y de desamor, que son Viaje a ningún lado y Soy capaz. Soy capaz, si se escribió hace tiempo, hace mucho tiempo, igual que Llobe sobre mojado, y son, digamos, las más profundas y las más... son una mezcla de despecho y de desamor, ¿no? Pero luego el resto del disco, el mood del disco, es un disco de celebración. O sea, inclusive Viaje a ningún lado te estoy diciendo, oye, si me quieres, genial, pero si no me quieres, también genial. O sea, es un poco el estado de ánimo de, oye, hay que vivir, hay que disfrutar, y hay que celebrar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y hay que ser leal, y hay que ser... O sea, en fin, hay que perseguir una serie de cosas que... una serie de mensajes que están en el disco. Y luego también, digamos, la canción así un poco más profunda, no habla de amor, es abatir las alas, y habla... habla de la industria musical, y habla también del diario de un músico en mitad de todo este ritmo frenético, en el cual todas las semanas recibimos todos 100.000 canciones, y estamos... y hay 100.000 géneros musicales, y hay una moda, y hay... ¿qué pasa cuando... de pronto... te encuentras en mitad de toda esta mezcla, ¿no? Y yo creo que hay... ya no solo a los artistas, a los periodistas, a la gente que se dedica a la industria, se debe sentir también como me he sentido yo en esa canción. Bueno, o así lo espero. Y abres con llueve sobre mojado, al final, si tú abres el disco, luego, luego, te pum, vámonos para atrás. Oye, Pablo, ¿qué parte que regresas? Pues con todo, ¿no? La última vez que platicamos, también hablábamos de un disco, pero me parece que ahorita sí estás como en esta parte ya completamente abierto, ya en ese entonces era tu regreso. Bueno, era Con Vértigo, era un disco que hice en pandemia, fue muy duro ese disco, para mí defenderlo. Es un disco que a mí me encanta cantarlo, pero no lo puedo evitar, me lleva a la pandemia. O sea, no lo puedo evitar, es así, se hizo en pandemia y me lleva a cosas buenas, pero a cosas malas también, pero a cosas buenas. ¿Por qué? Porque al menos pude demostrarnos al equipo que se podía hacer un disco en la distancia. De hecho, este disco también se ha hecho en distancia, en otro estado de ánimo, obviamente, pero es un disco duro, Vértigo fue un disco que no pude defender como yo quería, no pude hacer una gira por Latinoamérica como lo suelo hacer, pero bueno, también creo que eso ha hecho que viniera otro disco con una alegría y con una positividad y con una seguridad diferente, ¿no? A otros discos. Bueno, me acuerdo yo que atravesabas por momentos como quizá ansiedad, como tristes del tema de cuando escribiste Vértigo, recuerdo que platicamos en tu estudio en España y estabas como, pues, abajo, estabas bajoneado de esa parte, aunque al final fue la parte creativa, pero ¿cómo se recupera? Ahora que te voy lleno de vida emocionado hablando del disco y seguramente de todo lo que te han comentado los que ya lo escuchamos, ¿cómo se llega de nuevo a hacer ese? Pablo, ¿andas de gira? Sí, sí, estamos con la gira sin parar. A ver, yo cuando hice Vértigo, no es que yo estuviera mal, es que el mundo estaba mal. Entonces, obviamente, era muy difícil encontrar razones para estar bien cuando ponías las noticias y todas las noticias eran oscuras y catastróficas y la pandemia nos ha quitado mucho. Pero es verdad que después el volver a trabajar, el poder viajar, y como te contaba al principio, pues eso me ha inspirado mucho, me ha inspirado un disco que está lleno de alegría. Y también la gira, claro, una gira que he estado por toda España en teatros donde nunca había estado y en otros donde empecé. Estar cerca de la gente otra vez en un formato íntimo donde estaba la mitad del bolo del concierto estoy solo con mi guitarra y con un piano. Y el poder llevarlo a Latinoamérica, a Estados Unidos. O sea, yo hacía años que no viajaba a Estados Unidos. Entonces, todo eso, que se agoten las entradas, que la gente tenga ganas otra vez de salir, de vivir mi música. Y luego, sorprendentemente, ese disco del que te hablaba que yo no he podido defender, la gente se la canta entero. Se canta el disco entero. O sea, se lo decía a mi equipo, le digo, qué bonito, ¿no? El que, independientemente de la distancia, la música nos ha permanecido unidos.